La persona, sino que está en la luz del intestino, está directamente en contacto con los líquidos intestinales. Este parásito puede estar presente allí y tiene una disposición propia, tiene como una especie de segmentos que hacen como si fueran los carros de un tren. Y este, pues esta cadena de 7, 9 metros de longitud está ahí presente, la porción final empieza a arrojar un segmento llamado proglótido. Este proglótido viaja, sale al ambiente exterior y puede ubicarse en un plano adecuado, en un sitio que tenga viabilidad, que esté vivo. ¿Y cuál es la atmósfera? Encuentra condiciones adecuadas de humedad, de sol, de condiciones del subsuelo, de minerales, para estar viales durante cierto tiempo. Este parásito se abre, se abre lo que sería la cápsula y se libera un pequeño embrión. Este embrión está por ahí viable también en cierto tiempo. Y entonces puede viajar por agua, sobre todo, a algún sitio específico. Alguna contaminación de alimentos, por ejemplo, o alguna corriente de agua. Puede ser un ambiente propicio para que este parásito pueda viajar a cierta distancia. Hablamos de que muchas veces el segmento intacto o íntegro, el proglótido, se va como tal y llega directamente a un, vamos a llamarle, a un huésped índice, a un individuo, a una, a una estructura que puede tener un cierto destino. Una vez llegando a algún alimento potencial, lo que se hace es que puede ser ingerido directamente hasta el estómago. Llamémosle verduras, llamémosle alimentos no cocidos, o cualquier superficie que tenga viabilidad, que pueda estar el parásito por ahí presente por cierto tiempo. La carne de cerdo está muy típico para nosotros, es que ahí la tiene y es de ahí. Bueno, curiosamente la carne de cerdo es uno de los mitos del mexicano, porque efectivamente la carne de cerdo se somete a una cocción muy intensa. Hay que recordar que para cocinar unas carnitas se requieren temperaturas muy altas que prácticamente ningún parásito pudiera permanecer vivo. Hablamos más bien de alimentos no procesados, que son sobre todo lechuga, brócoli, cilantro, alimentos con los que se hacen ensaladas, y que por lo tanto están a un lado de la carne de cerdo, a un lado de las carnitas. Entonces, lo que la gente cree que esto se adquiere por alimentos, este tipo de carne de cerdo, es más bien por lo que va encima de la carne de cerdo, que puede ser la salsa mexicana con jitomate, cebolla, lechuga, de alimentos que no han tenido algún proceso de supervisión y que se riegan algunas verduras con aguas negras. Cuando estos alimentos están contaminados y se combinan con la carne de cerdo, entonces viene el parásito directamente ahí, puede estar viable, y puede entonces, estando en el ambiente propicio, llegar al estómago de esa persona, sufrir un proceso natural, obviamente, de degeneración de la cápsula, y ese parásito, estando en el estómago, directamente atraviesa el estómago, la pared del mismo, y puede llegar vía el torrente circulatorio hasta el cerebro. ¿Es ese objetivo, llegar allá? Bueno, pues obviamente encuentra una superficie y un terreno propicio, los llamados santuarios, que son obviamente órganos o regiones del cuerpo sobre los cuales no hay inmunidad. Una vez estando en el cerebro, sigue diferentes destinos. Puede permanecer allí durante mucho tiempo, puede generar inflamación, puede generar crisis convulsivas, trastornos del estado de ánimo, pero aparte, por si esto fuera poco, puede viajar a una región que se llama sistema ventricular, o sistema subaracmedeo, y es la parte del drenaje del líquido que tenemos en la cabeza. Llegando allí, puede bloquearlo, y por lo tanto puede producir lo que se llama hidrocefalia, que es la acumulación de líquido dentro de la cabeza, para lo cual se hace necesaria una cirugía de urgencia, llamada una válvula de derivación. En algunas otras ocasiones, el parásito puede estar presente por meses o años, y tener un curso más o menos indolente, esto es, sin generar síntomas. Y ahora, ¿esto a qué nos puede perjudicar, doctor? Sabemos que dices, bueno, pues es que ya tengo por ahí estas indicaciones, etc. ¿Qué nos puede perjudicar? Pues en mucho, porque obviamente es un parásito extraño, externo, que genera inflamación local, inicialmente después a distancia, y puede estar causando daño por las vías que ya platicamos, una vía que sería la vía local, por la vía de la irritación, de la inflamación, y por otra de los efectos a distancia. Muchas veces la inmunidad de una persona puede no reconocer el parásito, y este puede estar presente por años, y generar daño por años. El tratamiento, para esto que dice usted, bueno, de entrada puede ser algo, una cirugía de emergencia, ¿no? Sí, efectivamente en algunas ocasiones se hace necesario este procedimiento porque es de urgencia. El paciente empieza a tener dolores de cabeza, náuseas, vómitos, empieza a verse a sernoliento, empieza a deteriorarse de manera neurológica, y por lo tanto se hace necesario acudir a un hospital donde estudios determinados darán con el diagnóstico apropiado. Aquí lo relevante es que muchas veces este paciente se encuentra con el parásito sin saber que lo tiene. Cuando esto llega a darse, cuando sabemos que esta persona tiene parásitos, soporta el parásito, requiere la atención por un especialista, requiere medicamento adecuado, y aún así hay ocasiones en las cuales las cirugías...